En un lugar de la sierra, año del noventa y cuatro, San Cristobal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos, Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional. Tomaron como rehenes a un montón de ganaderos, Unos en las Margaritas, otros en Altamirano, y a la selva en la candona, se lo llevan secuestrado. También le echaron el guante, al general castellano. También allá en San Cristobal, sacan a todos los presos, Para unirse a la batalla, y derrocar al gobierno. Así como a los maicitos, hay que echarle agua y abono. Y así como al que nos oprime, hay que echarle bomba y plumo.